Los llamados vampiros de energía eléctrica se roban hasta 13% del consumo de luz en los hogares, por lo que la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Zacatecas, María Isabel Espinoza Martínez, llamó a acabar con ellos y contribuir así al ahorro familiar. La delegada explicó que los vampiros de energía eléctrica son todos aquellos aparatos electrónicos que nunca se apagan y consumen luz que se refleja en un incremento en el pago de este servicio. Indicó que la mejor manera de terminar con este gasto innecesario es simplemente desconectar los aparatos eléctricos que no se usen, dejar un microondas conectado todo el día solo para tener actualizado el reloj y dejar conectado el cargador del celular, pero sin el teléfono son claros ejemplos de lo que también se conoce como consumos de energía en espera. De acuerdo a la dependencia federal, se estima que en un hogar puede haber hasta más de 10 vampiros que consumen energía inútil, lo que equivale, en casos críticos, a mantener encendido un foco de 60 watts todos los días. La funcionaria dijo que estas fugas de energía afectan la economía de las familias, pues representan un gasto bimestral en el pago del recibo. Explicó que la racionalización de servicios no solo en la energía eléctrica, sino de agua potable o combustibles se verá reflejado en un ahorro considerable. Para NTR, Arely Regalado.